Dios les bendiga hermanos, Dios les bendiga una vez más, Dios les bendiga a los hermanos que están por allá atrás, gloria al Señor, si nos alcanzan a ver verdad, lo digo para que se ríen un poco, yo sé que ustedes tienen una buena visión, gloria al Señor, voy a dejarle tiempo a mi esposa para que les salgan de mí, gloria al Señor. Que el Señor les bendiga amados hermanos, aleluya, es una bendición que el Señor nos permite estar con ustedes hermanos, conocerles, gozarnos juntamente con ustedes, he sentido la presencia de Dios hermanos, su presencia está en este lugar, a veces somos tan duros de corazón que no dejamos que eso fluya, porque el fuego, el fuego santo estaba derramando a este lugar, pero necesitamos nosotros abrir nuestro corazón para poderles sentir, que no salgamos vacíos, que salgamos llenos de este lugar de la presencia del Señor, porque aquí está su presencia en medio de nosotros, gloria a Dios, la honra y la gloria sea para el Señor, conocimos hermanos, conocimos hermanos César, verdad, todo fue con un propósito, la historia es un poquito larga, no las voy a contar, verdad, pero en otra oportunidad tal vez él lo testifique, amén, como el Señor nos permitió que le conociéramos a él, a su esposa, son unas personas tan preciosas, aleluya, y les amamos, y a causa de eso, ahora conocemos al pastor, ahora conocemos al pastor, y ya llegó a la iglesia, ya nos va a predicar allá al pastor Miguel Ángel, y también nos gozamos cuando él llegó allá con nosotros, y hermanos, todo viene con un propósito del Señor, la palabra del Señor nunca se equivoca, amén, y no nos entristezcamos, cuando vemos las sillas vacías hermanos, oremos por los hermanos que no están aquí, porque todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas, a veces tendemos a criticar, a juzgar, pero no sabemos qué batalla está peleando el hermano, qué batalla está peleando el hermano, oremos por ellos, el Señor se va a encargar, amén, cual sea la necesidad que haya, el Señor se va a encargar, y si hay desánimo, el Señor puede fortalecerles, para que ellos sigan adelante, amén, aleluya, porque la venida del Señor se acerca, las sillas se están quedando vacías, está llegando un enfriamiento tremendo, aleluya, donde verdaderamente se está predicando la palabra, las sillas están vacías, amén, y nosotros también lo hemos visto, pero Dios, hermanos, se va a encargar de todo, quiero leerles una palabra, de San Luisenses, capítulo 2, aleluya, versículo 3, leo la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y de su Santo Espíritu, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros, abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos, nos gloriamos de vosotros, en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dados reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús, desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día, para ser glorificado en sus santos, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios, os retenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de voluntad, y toda obra de fe, con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios, y del Señor Jesucristo, amén, va a llegar ese día, mantengámonos firmes, vengan muchas pruebas, tribulaciones, mantengámonos firmes en nuestra fe, amén, que el Señor me nos bendiga, es un gozo grande, me he gozado, y agradezco al Señor por esta bendición, que Él nos ha dado, y también a la, la honor de la gloria sea para él, si a lo va, ese no hay, porque ahí se lo mire, amén, aleluya, bien agradecida también por los pastores, amén, que nos dieron ahí, su casa, nos confiaron, nos abrieron la puerta, y, nos han demostrado un amor, grande hermanos, y de eso se trata hermanos, que nos amemos, unos a otros, aleluya, gloria a Dios, que nos amemos hermanos, he visto el amor de Dios en ellos, les agradezco mucho, todas las atenciones que han tenido para con nosotros, y hermanos, este, todo lo que el Señor ha hecho, aleluya, es, es justo que le alabemos, aleluya, es justo que le adoremos, porque es lo único, que podemos hacer para él, adorarle, alabarle, servirle, aleluya, y, por todos lados, ir anunciando su venida, demostrando el amor al prójimo hermano, aleluya, la verdad que Dios hace grandes cosas, y a veces las palabras quedan cortas hermanos, que el Señor me los bendiga, y yo dejo el tiempo, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, amén, gloria al Señor, mi hija Jana, tiene cuatro años, tenemos cinco hijos, el mayor tiene ya 23, y 17, 12, 9, y Jana que tiene cuatro, gracias a Dios, por las bendiciones de él, amén, gloria a Dios, así que hermanos, puede voltear a ver a su hermano, que tiene al lado, regálale una sonrisa, y dígale hermano, me gozo de verlo, aquí en la casa del Señor, usted se goza de ver a su hermano, aquí hermano, no, ¿se goza? sí, a ver, hay quienes que se enojan, de verlo aquí, gloria a Dios, que usted se goza de ver a su hermano, aquí, gloria al Señor, así que hermanos, con nosotros también viene nuestro hermano Everardo, y nuestro hermano Vierna, ven, acá nos llamamos, ven, gloria al Señor, nuestro hermano Everardo, es el diácono de la iglesia, y también músico de la iglesia, y dijo hermano Vierna, y hermano Everardo, cuando yo di el anuncio, dijo nosotros nos vamos a la agua, y le digo, bueno, vámonos, vamos a ir a ver hermanos, César, que ya se desapareció, gloria a Dios, nos gozamos con nuestro hermano César, nuestra madre Conchita, amén, gloria al Señor, haz una bendición hermanos, amén, y pues, el Señor nos tiene allá en Missouri, hermanos, ahí en la ciudad de Lamar, Missouri, esperamos Dios que un día ustedes los puedan visitar también, y nos vamos a gozar allá juntos también, gloria al Señor, ahí estamos en la ciudad de Lamar, por 11 años, ya, nosotros frente a la obra, como por 6 años que vamos ya, ahí está en frente de la obra, pero la obra ya lleva 11 años, en noviembre, agarramos para 12 años ya, ahí en la obra, la ciudad es bien pequeña, el pueblo es bien pequeño, amén, pero el Señor está traiendo gente de California, gente hermano de otros estados, amén, porque los que están ahí no quieren, bueno Señor, trae de lejos, amén, gloria al Señor, acuérdense que había dos ladrones que crucificaron al Señor Jesucristo, cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, amén, a los dos, uno a la derecha y uno a la izquierda, los dos estuvieron tan cerca de su salvación, los dos estaban tan cerquita, uno reconoció, quien era el que estaba ahí crucificado, en medio de ellos, uno reconoció al Maestro, y el otro endureció su corazón, estuvo tan cerca de su salvación, pero endureció el corazón, hay gente que está tan cerca aquí en el pueblo, hermano, pero no quieren, dicen, vamos a la iglesia, no, dicen, están tan cerca hermano, de gloria al Señor, de, a un paso hermano, de la salvación de su alma, pero no quieren, han endurecido su corazón, usted, yo estoy seguro que usted, durante la semana, usted le dijo a alguien, oye, te invito a la iglesia, vamos, mira, vamos a gozar ahí, no, porque si invita a usted a la salvación, si usted no invita, arrepiéntase, porque de todos ustedes, puede ser que sea un egoísta, no, yo solo quiero ser santo, y los demás que se van al infierno, tenemos que invitar a la gente, aunque digan que no, tenemos que insistir, vamos, te invito a la iglesia, vamos, mira, dice que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios, tenemos que amar las almas, gloria a Dios, así es, amén, gloria al Señor, amén hermanos, disculpe si suena un poquito así, pero yo sé, gloria al Señor, amén hermanos, así que vamos a ir a la palabra del Señor, yo esperaba que siguieran cantando, siguieran adorando a Dios, pero bueno, vamos a salir aquí, con la palabra, amén, porque nosotros allá hermano, allá en la iglesia, nosotros, nosotros cantamos, hermano, amén, 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 tiempo dura usted soplando, ay, que te carbona, y a veces tardo hermano, pero si usa el carbón, que tiene gas, eso es rápido, amén, a veces hay que pelear la bendición, a veces hermano, gloria al Señor, porque por tantas cosas que pasan durante la semana, en el trabajo, donde quiera, hermanos, si no buscamos a Dios, si no oramos hermano, no sacamos un día de ayuno, a la semana, si no leemos la Biblia a la semana hermano, gloria al Señor, uno viene, pero hermano, por la misericordia del Señor, que uno llega, entonces cuando venimos a la casa del Señor, tenemos que pelear esa bendición, y tenemos que, a negarnos a regresar a la casa, como venimos desesperados a veces, tenemos que irnos hermano, llenos de la presencia de Dios, porque no sabemos la semana que nos espera hermano, gloria al Cristo, amén, entonces por eso tenemos que renovar, no solamente cuando venimos a la iglesia de Dios, sino tenemos que acercarnos todos los días, a buscar a Dios, amén, gloria al Señor, pero, vamos a ir a la palabra del Señor, yo le agradezco al Pastor, que verá Pastor, gracias por todas las atenciones, gracias por confiar, amén, gloria al Señor, en nosotros, y aquí estamos, ahí si que, humilladamente, yo le digo al Señor siempre, a ese Señor, no merezco esto, no merezco nada, pero tu amor es grande, y misericordioso eres tu Señor, y aquí estamos, para la gloria del Señor, vamos a abrir nuestra Biblia, gloria al Señor, deje ver, la cita que tenemos acá, en Lucas capítulo, gloria al Señor, dieciséis, Lucas capítulo dieciséis, gloria al Señor, están transmitiendo, o es una grabación, es para YouTube, gloria al Señor, Dios bendiga a todos, los que nos van a, gloria al Señor, amén, alabanza al nombre del Señor, amén, 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 Lucas capítulo dieciséis, aleluya, gloria al Señor, busque en Lucas capítulo dieciséis, amén, 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 gloria al Señor, cuando ya lo tienen todos, me pueden confirmar, como una, amén, amén, gloria al Señor, amén, entonces leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, Lucas capítulo dieciséis, versículo diecinueve, amén, 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 dice la palabra del Señor, había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez, había, dice también un hombre llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas, amén, aconteció que murió el méndigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado, oremos hermano, Padre que estás en tu trono de gloria, te damos honra y te damos alabanza, en esta preciosa hora Señor, hoy estamos aquí en este lugar por tu misericordia Señor, hoy estamos aquí Padre, porque tú has tenido misericordia Señor, y nos has regalado un día más de vida sobre la faz de estas tierras, gracias por esta oportunidad, este privilegio Señor tan grande, de poder estar aquí con nuestros hermanos en Ángua Señor, gracias Padre, te pedimos Espíritu Santo que ministre nuestras vidas, de una manera muy especial Señor, háblanos de nuestras vidas, enséñanos Padre, revelanos tu palabra, enséñanos Señor amado, usa mis labios Padre, para hablar, predicarme tu palabra, de tus maravillas Señor amado, todo dardo del enemigo, que lanzado a la mente de tu pueblo, o sea, aleluya, atado y echado fuera, en el nombre poderoso de Jesús Señor, gracias Espíritu Santo, toma el control, en el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos a Dios, de la gloria, alabanza al nombre del Señor, amén, gloria al Señor, puede tomar su lugar hermanos, por un momento, gloria al Señor, no le puedo decir 10, 15, 20 minutos, no le puedo decir cuánto tiempo, solamente, el Espíritu Santo, gloria al Señor, nos irá hablando, aconsejándonos a través, de su palabra, gloria al Señor, usted puede decir amén, gloria a Dios, aleluya, el nombre más amén, el nombre más gloria a Dios, es probable que, termine de pregar luego, gloria al Señor, amén, así que, quiero predicar bajo el tema, dos lugares eternos y verdaderos, amén, dos lugares eternos y verdaderos, gloria al Señor, yo sé que aquí, hasta los niños, saben, esta lectura, de la palabra del Señor, amén, que hemos leído, acerca del, rico, y de Lázaro, amén, gloria al Señor, dos lugares eternos y verdaderos, hermanos, gloria al Señor, y, donde podemos ver hermano, que donde dice, lo voy a volver a leer, para que podamos, ir, así, despacio, lo que es la palabra del Señor, y dice, había un hombre rico, aquí podemos ver, el primer personaje, que se vestía de púrpura, y de lino fino, amén, aleluya, y hacía, dice, hacía cada día, banquete con esplendidez, esa mesa era hermano, imagínese, ahí había, buena comida, verdad, y dice, había un bufeto ahí, y también en el versículo 20, dice, había también, un méndigo, llamado Lázaro, segundo personaje, que estaba echado, a la puerta de aquel, lleno de llagas, aquí vemos, aquí miramos dos hombres, dos personajes, gloria al Señor, el 21 dice, y ansiaba saciarse, de las migajas, que caían, de la mesa del rico, y aún los perros venían, y le damían las llagas, era una condición, por decirlo así, muy triste, amén, la condición de Lázaro, gloria al Señor, aconteció, que murió, el méndigo, y fue llevado, por los ángeles, al seno de Abraham, y murió también, el rico, y fue, sepultado, los dos personajes, murieron, amén, aquí podemos ver, dos hombres, dos personajes, uno que era, por decirlo así, millonario, tenía, lo que él quería, amén, y también había otro, que no podía tener, sino que deseaba, de lo que caía, de la mesa, amén, dos personajes diferentes, ahora bien, vamos a ver, a, a dónde fueron a parar, gloria al Señor, estos dos personajes, 23, y en el hades, alzó los ojos, estando, en tormento, y vio de lejos, a Abraham, y a Lázaro, en su seno, ¿en dónde estaba? en el hades, dice, y en el hades, alzó sus ojos, estando, ¿en qué hermano? en tormento, y vio de lejos, a Abraham, y a Lázaro, en su seno, amén, entonces, él, dando voces, dijo, padre Abraham, ten misericordia, de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta, de sus dedos, en agua, y refresque mi lengua, porque estoy, ¿qué dice? atormentado, en esta, llama, amén, estaba, en un lugar, de tormento, amén, estaba, el alma, de este rico, en, ya, en tormento, aleluya, mientras, Lázaro, estaba en el seno, de Abraham, de nuestro padre Abraham, entonces, la respuesta, gloria al Señor, en el 26, dice, toca el 26, ¿verdad? 25, pero, pero Abraham, le dijo, hijo, acuérdate, que recibiste, tus bienes, en tu vida, y Lázaro, también males, pero ahora, este es, aconsolado aquí, y tú, atormentado, amén, el rico, había disfrutado, de la vida, aquí en esta tierra, amén, se había dado, los lujos, que él quiso, hermano, amén, había disfrutado, había, hecho, y deshecho, decimos nosotros, ¿verdad? Amén, había gozado, de la vida, entre comillas, eh, compraba, lo que quería, y vamos, en, ¿qué más? pero él, dice aquí, que él tuvo sus bienes, amén, 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 entonces, en el versículo 26, además de todo esto, una gran cima, está puesta entre vosotros, y vosotros, de manera que los que quisieran pasar, de aquí, a vosotros, no pueden, ni de allá, pasar acá, definitivamente, no se puede, el que cae al infierno, de ahí ya no puede salir, amén, no lo sacan, ni con nueve, como, ¿qué es lo que hacen? por ahí, algunas, nueve misas, nueve, no sé qué, que, el que cayó al infierno, cayó al infierno, amén, 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 ok, entonces le dijo, te ruego pues, padre, en el versículo 27, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que, no vengan ellos, también a este lugar de tormento, mire la angustia, y la preocupación, de este hombre, para que, sus cinco hermanos, no juecen a dar, a donde él estaba en tormento, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oiganos, él entonces dijo, no padre, no padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos, entre los muertos, se arrepentirán, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán, a uno, a alguno, que se levantara de los muertos, amén, y entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno, esa es la petición de él, fuera de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán, ahora, cuando usted le habla, cuando nosotros hablamos, con nuestros amigos, de la palabra de Dios, que hace la gente, se molesta, amén, la gente del mundo, no quiere saber nada, hermano, de la palabra de Dios, hay gente hermano, que sabe Biblia, amén, un día estuvieron, también en la casa de Dios, y le dieron la espalda a Dios, y se hicieron enemigos de Dios, porque aquel, que se aparta, y deja los caminos de Dios, y deja a Dios, se constituye, enemigo de Dios, yo sé que usted sabe, este pasaje, bíblico, quiere que se lo comprob, quiere que lo comprobemos, con la Biblia, Santiago 4, 4, leamos Santiago 4, 4, este versículo, hermano, yo siempre lo tengo en mente, y yo le digo al Señor, ayúdame Señor, porque, yo no quiero ser enemigo de ti, no pierda la cita, donde estamos, y dice Santiago, capítulo 4, gloria al Señor, en el versículo 4, aleluya, gloria al Señor, lo tiene todo, verdad, gloria al Señor, voy a esperar, porque veo, y oigo que, algunos están buscando, Santiago, está allá para llegar, apocalipsis, gloria al Señor, gloria a Dios, bueno, Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice, oh almas adulteras, no sabéis, que la amistad del mundo, es enemistad contra Dios, cualquiera pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye, enemigo de quien hermano, de Dios, amén, cualquiera que le dé la espalda, a Dios, cualquiera que se va, y se regresa al mundo, cualquiera que no le quiera, servir a Dios, le va a ir a servir al diablo, en Efesios encontramos una palabra hermanos, Efesios capítulo 2, estos versículos no estaban en mi apunte, pero estoy dejando que el Espíritu Santo, sea que nos lleve por donde Él quiera llevarnos, Efesios capítulo 2, busque a Efesios capítulo 2, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, y Dios dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también dice, todos vosotros, todos vosotros, todos, amén, gloria al Señor, vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra qué, de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y de los pensamientos, si éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo de los demás, pero Dios que es rico, en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, gloria al Señor hermanos, estamos muertos en vuestros delitos y pecados, ahora tenemos vida hermano, pasamos de muerte a vida, usted tiene vida hermano, gloria al Señor, tenemos la esperanza, por eso el apóstol Pablo dijo, que para, el apóstol Pablo dijo verdad, que para mí el vivir, es Cristo, y el vivir, y el morir es, garancia, usted y yo no, no tenemos nada que perder hermano, si vivimos, y vamos para Cristo, si partimos de esta tierra, nos vamos a rozar allá también, gloria al Señor, o sea que usted y yo no tenemos pie, gloria al Señor, el que pierde, es aquel que le da la espalda a Dios, se hace enemigo de Dios, y se aparta de Dios, por eso, si usted está, atravesando un problema, una situación, difícil hermano, que usted dice, yo ya no puedo más, yo estoy para colgar los tenis, dicen por ahí, yo siento que ya no puedo, yo le digo una cosa, siéntese a llorar una hora, y siga caminando, a la lucha, no pues que ya llore dos horas, pues llore otra hora más, poderoso Dios, a la lucha, tú pues hijo, sufre, como buen soldado de Jesucristo, dijo el apóstol Pablo Ticotero, usted y yo somos soldado de Jesucristo, y cualquiera que sea la situación, que estemos pasando hermanos, la solución, no es regresarnos al mundo otra vez, como es esclavizarnos otra vez al pecado, y hacernos enemigos de Dios, esa no es la solución, la solución no tiene nuestro Señor Jesucristo, y Dios que nos puede ayudar a seguir adelante, las batallas, las luchas, no es para que nosotros nos queremos, y nos hagamos enemigos de Dios, las batallas y la lucha de los cristianos, es para que nos afirmemos más a Dios, gloria al Señor, no, no es porque usted no sabe mi lucha, hermano Dios no nos puede dar, carga que nosotros no podamos llevar, Dios te va a ayudar, pero no mires hacia atrás, entonces hermano, hay dos lugares eternos, está la Nueva Jerusalén, en donde nuestro Señor Jesucristo, creo está en Juan capítulo 14, versículo 1, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estés, y también hermano, encontramos en Apocalipsis, gloria al Señor, capítulo 2, del 1 al 8, ahí podemos ver también, que está el infierno hermano, el infierno es real, y el infierno no fue preparado, para vosotros, sino fue preparado, para el diablo y sus ángeles, gloria al Señor, yo como padre de familia, no puedo tomar la decisión hermanos, a donde va a pasar la eternidad mis hijos, amén, o como pastor, no puedo tomar la decisión, quienes van a ir al cielo, y quienes van a ir al infierno, gloria al Señor, la decisión es de cada uno, es personal, amén, en Ezequiel hay una palabra también, busque Ezequiel capítulo 16, gloria al Señor, Ezequiel capítulo 18, vamos a ver que dice Ezequiel capítulo 18, alabanza al nombre del Señor, Dios es bueno hermanos, maravilloso su nombre, Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice, Ezequiel capítulo 18, versículo 4, y aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo, es mía, el alma, que pecare, esa morirá, veamos el versículo 20, el alma, el alma que pecare, esa morirá, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él, como decimos nosotros los chapines, cada quien se va a pagar sus propios elotes que se comen, ¿Amén? Gloria al Señor, eso es así, no porque mi hijo está pecando, yo voy a pagar los elotes de él, no porque él se está comiendo los elotes que, que se pasa trayendo allá en las siembras, espero que aquí no haya alguien que se pase allá a meterse en las siembras, así a llevarse los elotes que no son de ustedes, cada quien, hermano, entregará cuenta a Dios, el alma, el alma que pecare, esa morirá, la decisión hermano, ¿a dónde queremos que vuestra alma pase una eternidad? allá donde está aquel hombre, ¿a dónde está aquel hombre? ¿que está pidiendo que mojen la punta de su lengua? ¿que está rogando para que sus hermanos, sus cinco hermanos, no lleguen a ese lugar de tormento? ¿o allá donde está, bendigo, Lázaro, que es aconsolado? hay dos lugares, y los dos lugares son eternos, en donde usted y yo vamos a tener que tomar la decisión, hermano, de ir a cualquiera de esos lugares, veamos, que dice Mateo capítulo 20, gloria al Señor, Mateo capítulo 20, encontramos a una madre, o una madre, que, que, que hace una petición delante de nuestro Señor Jesucristo, y dice, gloria al Señor, Mateo 20, cuando lo tengan, me dicen un amén, Mateo capítulo 20, versículo 20, vamos a empezar leyendo, dice, ya lo tienen todo, amén, Mateo capítulo 20, versículo 20, entonces, se acercó la madre, de los hijos de Sanedeo, con sus hijos, postrándose ante él, y pidiéndole algo, él le dijo, Jesús le dijo, que quieres, ella le dijo, ordena que en tu reino, se sienten, estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro, a tu izquierda, nada menos y nada más, que eso quería, que petición, gloria al Señor, nosotros a veces hermano, mire, para pedir, somos buenos hermano, somos demandantes, pero no somos ofertantes, alguna vez, usted ha venido a la iglesia, hermano, en servicio de oración, y viene, y usted solo viene a adorar Señor, solo vengo a adorarte, solo vengo a exaltarte, creo que si se me canta, esta canción Dios, y se la pasa adorando, Señor, en lo oculto, usted adoró y se fue, o usted vino, Señor, mira mi mujer Señor, mira mi marido Señor, a quejarnos venimos, a pedirle Señor, mira yo ya te he pedido un trabajo, que es el trabajo que yo tengo, no me gusta, yo quiero un trabajo, que donde gane 30 a las horas, y empezamos con nuestra gran lista, hermano, gloria a Dios, así méritos somos nosotros, bueno para pedir, para hacernos asadones, hay que hacer palas también hermano, para afuera, la pala tira para afuera, y el asadón para adentro, gloria al Señor, miren la petición de esta mujer hermano, gloria al Señor, miren la petición de esta mujer aquí, gloria al Señor, me dijo, en el versículo 22 dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, amén, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo, he de beber, y ser bautizado con el bautismo, con que yo, soy bautizado, y ellos le dijeron, podemos, o sea Jesús, entiendo los signos de interrogación, que cuando les lanzó la pregunta a ellos, y ellos le dijeron, y ellos le respondieron, ellos le dijeron, podemos, ok, en el versículo 23, Él les dijo, a la verdad, de mi vaso me veréis, y con el bautismo, con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros, a mi derecha, y a mi izquierda, no es mío, darlo, sino aquellos, para quienes está, que dice, preparado, por mi Padre, volvamos a repetir, esa palabra, que dice, sino aquellos, diga, sino aquellos, para quienes está, preparado, por mi Padre, amén, gloria al Señor, hermanos, hay un lugar, preparado, un lugar, hermosísimo, esa mansión, que usted tiene, no se compara, con lo que nos está esperando, en el cielo, amén, es un lugar, hermoso, precioso, que nuestra mente, no puede, nosotros podemos leer, en Apocalipsis, la nueva Jerusalén, calle de oro, mar y cristales, podemos leer, leer y ver, pero no es nada, comparado con nuestra mente, lo que puede ser, o lo que está preparado, para todo aquel, que venciere, para todo aquel, hermano, gloria al Señor, que ha puesto la mano, en el arado, y no mira hacia atrás, hermanos, hay una gran recompensa, jóvenes, niños, ancianos, hay una gran recompensa, en el cielo, para usted, y para mí, pero tenemos que pararnos fuerte, pero tenemos que ser valientes, pero tenemos que tomar nuestra cruz, todos los días, hermano, y seguirle al Señor, no solamente el domingo, hermano, hay cristianos, que solo son cristianos, los domingos, hermano, lunes, martes, miércoles, jueves, y viernes, pierden su dignidad, pierden, no, ya ni se acuerdan, si son cristianos, no son cristianos, se pueden hacer cristianos, el sábado, y el domingo otra vez, si es posible, hay quienes, hasta aquí, hasta los 15 días, se acuerdan, que son cristianos, y esa es una vida triste, y es una vida, una vida que se están engañando ellos mismos, porque a Dios no lo podemos engañar, gloria al Señor, gloria al Señor, usted está tan cerca, porque está dejando ir, su salvación, como aquel hombre, que endureció su corazón, y vamos, hermano, estamos en la recta final, y en los últimos tiempos, ya no hay tiempo de jugar, soy cristiano, decidamos no ser cristiano, dijo Josué, dijo, bueno, ustedes decidan, pero yo en mis casos, serviremos al Señor, ¿qué es eso de que, hoy sí, mañana no, ¿qué es eso de que, no, tenemos que tener una firmeza, en el Señor hermano, tenemos que tener una firmeza, una seriedad, usted cuando se va a casar, usted, usted se va a casar, usted, eso, usted sabe que eso es un compromiso, que usted como hombre, va a tener con su esposa, y usted sabe que va a formar un hogar, y esto es serio hermano, usted mujer también sabe, que cuando usted se va a casar, usted sabe que va a formar un hogar, que eso es serio, amén, aleluya, así o más todavía es serio, las cosas de Dios no se pueden jugar, las cosas de Dios son serias, amén, aleluya, tenemos que tomar una decisión, iglesia, tenemos que tomar una decisión, cada uno de los que estamos aquí, y de los que nos van a ver, esta palabra no es solo para usted, para mí, primeramente, y para los que nos van a ver, para los que aún no se han decidido, están tan cerca, pero tan lejos a la vez, amén, hay tanta gente que están tan cerca hermano, pero lejos a la vez, los castarones están aquí, la mente y todo, están allá, haciendo billetes, tuvieras ahorita, hombre, ya pido trabajo para no, no estuvieran en el costo, haciendo pisto, se va a quedar entonces, si el señor viene, y usted está allá, hay gente que, yo vine a Estados Unidos, a hacer dólares, gloria al señor, yo también vine a hacer dólares, fíjense, y yo tuve un trabajo hermano, déjenme testificarle esto, yo siempre lo testifico, y aquí, aquí tengo dos, dos testigos hermano, y que bueno que están aquí, mi esposa también, y yo, si yo la estoy predicando hermano, yo, le estoy predicando con toda libertad, porque sé, sé que tengo dos testigos aquí, hermano, que no me dejarán mentir, yo tuve un trabajo hermano, hace años, yo soy músico, yo ejecuté, lo hago en una iglesia por cinco años, teníamos práctica, tenía culto, lo que era martes, jueves, sábado y domingo, y yo trabajaba en la noche, amén, de once de la noche, pero yo manejaba una hora, para llegar a mi trabajo, me iba a las diez de la mañana, regresaba al otro día, a las ocho de la mañana, que yo recuerde hermano, yo perdí tal vez, tal vez perdí, dos cultos en dos años, que yo recuerde, perdí, dos cultos en dos años, o sea, un culto, por año, amén, y trabajaba de noche, teníamos nuestros niños pequeños, nos torneamos con mi esposa, ahora usted, ¿cuántos cultos ha perdido en un mes? Aleluya, yo no los conozco, que conste que, tengo testigos aquí, que platicamos con el pastor, y no, no mencionamos nada, nada, eh, yo no sé, amén, yo solo estoy dejándome, que el Espíritu Santo, siga hablando nuestra vida, entonces hermano, tenemos que tomar, una decisión, porque hay dos lugares, hermano, en donde, gloria al Señor, puede pasar vuestra alma, pero la, la petición de esta madre, que decía, te ruego para que uno, esté sentado a tu derecha, y al otro a la izquierda, pero la respuesta, que le da el Señor, pero ya leímos esto, entonces, en el versículo 23, al final, ya para terminar el 23, dice, no es mío darlo, sino aquellos, que para quienes, está preparado, por mi Padre, por mi Padre, dice la palabra del Señor, cuando el Hijo, del hombre venga, en su gloria, y todos los santos, ángeles con él, entonces, se sentará, en su trono de gloria, y serán reunidas, delante de él, todas las naciones, y apartará, los unos de los otros, como aparta el pastor, las ovejas, de los cabritos, amén, y pondrá, las ovejas, de su, a su derecha, y los cabritos, a su izquierda, entonces, el Rey, dirá, a los de su derecha, vení, benditos de mi Padre, vení, heredad, el reino preparado, para vosotros, desde la fundación, del mundo, amén, ahí está, diciéndoles, en el, ahí dice, el reino preparado, leamos el 34, otra vez, para que, lo podamos entender, entonces, el Rey, dirá, a los de la derecha, a los de su derecha, vení, benditos de mi Padre, vení, heredad, el reino preparado, para vosotros, desde la fundación, del mundo, ahora vamos a ver, quiénes son ellos, quiénes son ellos, vamos a ver, sigue diciendo, gloria al Señor, porque tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber, dos, verdad, otra vez, porque tuve hambre, y me diste de comer, uno, tuve sed, y me diste de beber, dos, fui forastero, y me recogiste, tres, estuve desnudo, y me cubriste, cuatro, enfermo, y me visitaste, cinco, en la cárcel, y veniste a mí, seis, entonces, los justos, le respondieron, diciendo, Señor, le hacen una pregunta, Señor, dice, ¿cuánto te vimos, hambriento, y te sustentamos, o, sediento, y te dimos de beber, y cuando te vimos, corastero, y te recogimos, y desnudo, y te cubrimos, o cuando te vimos, enfermo, hoy en la cárcel, y venimos a ti, y respondiendo al rey, les dirá, de cierto, os digo, que en cuanto, lo hiciste, a uno de estos, mis hermanos, más pequeños, a mí me lo hiciste, entonces, dirá también, a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para, el diablo, y sus ángeles, porque tuve hambre, y no me disteis, de comer, tuve sed, y no me disteis, de beber, fui forastero, y no me recogisteis, estuve desnudo, y no me cubristeis, enfermo, y en la cárcel, y no me, vestisteis, visitai, visitasteis, versículo 44, entonces, también ellos, le respondieron, señor, cuando te vimos, hambriento, y sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos, entonces, le responderá, diciendo, de cierto, os digo, que en cuanto, no lo hiciste, a uno de estos, más pequeños, tampoco me lo hiciste, e irán estos, al castigo eterno, y los justos, a la vida, eterna, aquí podemos ver, los dos lugares, pero también, podemos ver, para quienes están, preparados, hermano, es que, miren, por eso, al principio, yo le dije, que si usted se ponía, contento, al ver a su hermano, aquí, y usted dijo, que sí, yo sé que sí, porque usted, también, ama las almas, amén, el, mendigo, Lázaro, estaba, postrado, a la mesa, el rico, me imagino, que estaba, rodeado, quizá, de mujeres, y de tantas cosas, ahí, y él, estaba, como un rey, ahí, yo me imagino, que podía ver, con una mirada, de desprecio, quizás, o quizás, se ofendía, porque Lázaro, estaba ahí, a sus pies, y miraba, quizás, con menosprecio, a Lázaro, amén, gloria al Señor, gloria a Dios, hermanos, el ser cristianos, el ser discípulos, del Señor, encierra muchas cosas, en sí, hermano, dice la Biblia, que la salvación, no es por obra, para que nadie, se gloríe, amén, pero la fe, sin obra, es muerta, también, ¿cuántas veces, hemos, hermano, menospreciado, a alguien, quizás, muchas veces, hermano, hay gente, que se atreve, a condenar, a otra persona, al infierno, de una vez, hay mujeres, que se, hermano, hay mujeres, que se atreven, a condenar, a este hombre, que se va al infierno, porque me hace, la bien posible, así, aquí, la Biblia, nos habla, hermano, gloria al Señor, y vimos, seis cosas, cuando nuestro Señor, Jesucristo, y caminó, hermano, él se interesó, él se movía, a misericordia, con la gente, hermano, que dice, que la gente, cuando escuchaba, que nuestro Maestro, venía, hermano, pasando, por las ciudades, por los caceríos, por las aldeas, sacaban a los enfermos, y el Señor, se compadecía de ellos, muchas veces, hermano, Dios, nos ha puesto gente, hermano, al frente de nosotros, para que nosotros, le extendamos la mano, y cuando usted, extiende la mano, a alguien que lo necesita, cuando usted visita, cuando usted visita, al enfermo, cuando usted visita, a quien que está desesperado, hay mucha gente desesperada, hermano, que desean que la tierra, los trague, hay mucha gente desesperada, tratando de quitarse la vida, de matarse, de suicidarse, y, se meten una dosis, cuanta gente, no hay necesitada, hermano, gente que nos espera, ahí en su casa, ¿alguna vez, usted ha ido a visitar, a alguien? Hay gente, que los están dejando, hermanos, aquí, en esta ciudad, en este pueblo, hay gente, hermano, que están en los hospitales, muriéndose, deseando que alguien, les lleve la palabra, oiga al Señor, hay gente hambrienta, hermano, no hambrienta de pan, porque aquí en Estados Unidos, lo que más sobra es comida, aunque sea gallina, pero come uno, pobremente, un caldo de gallina, gloria al Señor, hay mucha gente necesitada, no hambrienta, gloria al Señor, quizás de comida, pero hambrienta de la palabra, pero ¿quién le predica? no hay, no hay gente, no hay tiempo, estamos ocupados, amén, mi vida es hambriento, hay gente hambrienta, de la palabra del Señor, hay gente necesitada, de amor, gloria al Señor, hay gente muriéndose, hermano, de sed, pero no sed, de sedar, de un vaso de agua, de una botella de agua, sino de la palabra, de la presencia de Dios, y lastimosamente, dentro de la iglesia, hay gente que se están muriendo, también, porque están, o han endurecido, sus corazones, cuando viene un mensaje, una palabra, que a veces el Señor da, y es fuerte, hermano, la gente no acepta, esa palabra, se enoja, hoy en día, hermano, se ha entrado, una rebeldía, en el pueblo, que no quieren, aceptar la palabra, quieren escuchar, hermano, cositas dulces, piropos, que los que los tengan, ahí, gloria al Señor, que los hipnoticen, que les hagan, que les hagan, falsas promesas, porque hoy en día, hay hombres, hermano, que son peores, que los políticos, prometiendo, prometiendo, de tantas cosas, al pueblo, hermano, pura mentira, ya no predican la palabra, y hay mucha gente, que anda buscando, esa clase de mensaje, pero la palabra, no la podemos mover, la palabra, es la palabra de Dios, y hay dos lugares, hermano, gloria al Señor, hay dos lugares, usted y yo, tomamos la decisión, en donde queremos, pasar la eternidad, ser cristiano, ser discípulo, del Señor, no es fácil, pero tampoco, es imposible, no es fácil, pero tampoco, es imposible, porque Dios, nos ha dado, un espíritu de poder, y hay una palabra, que dice, Filipenses 4, 13, todo lo puedo, Cristo, que me fortalece, y hay una meta, hermano, gloria al Señor, y hay una meta, y la meta, es hermano, llegar, gloria al Señor, a la Nueva Jerusalén, vamos a ver, el último versículo, Apocalipsis, capítulo 21, gloria al Señor, gloria al Señor, el tiempo, se va bien rápido, verdad, gloria al Señor, entonces dice, Apocalipsis, capítulo 21, gloria a Dios, aleluya, dice la palabra, del Señor, versículo 1, vi un cielo nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo, y la primera tierra, pasaron, y el mar, ya no existía más, y yo Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descendiendo, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada, para su marido, y oí una gran voz, del cielo, que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, con los hombres, y él, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, como su Dios, y jugará Dios, toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá, muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, y el que estaba sentado, en el trono, dijo, he aquí yo, hago nueva, todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras, son fieles y verdaderas, y me dijo, hecho está, yo soy, el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente, de la fuente del agua, de la vida, el que venciera, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será, mi hijo, pero, los cobardes, e incrédulos, los abominables, y homicidas, los fornicarios, y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte, en el lago, que arde con fuego, y azufre, que es, la muerte, segunda, acá hay un listado, hermano, el que venciera, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, el que venciera, amén, no el que se quede, medio camino, por eso, este camino, es de valientes, hermano, usted y yo, nos arriesgamos la vida, y tomamos, cuando tomamos la decisión, de emigrar, para esta nación, y la meta, era llegar, a donde estaban, nuestros familiares, y probablemente, cuando usted tomó la decisión, alguien le dijo, no, como me dijeron a mí, no, a usted, ahí nomás no van a bajar, nomás me dijeron, que iba a caminar, como 10 kilómetros, y ya me andaban diciendo, que ahí me iban a bajar, me metieron miedo, que aquí, que allá, que no sé qué, pero yo, como yo había tomado la decisión, me vine, a usted también, usted pensó, digo, que tal si me quedo, en el desierto, pero a usted, no le importó, usted sea vivo, y por eso está aquí, tomó la decisión, hermanos, y este caminar, es de valiente, es de tomar, la decisión, sí señor, no, no hermano, no para todo, yo soy cristiano, yo vengo a la iglesia, amén, gloria a Dios, pero nuestros servicios, nuestros hechos, nuestros frutos, realmente, son de discípulos, o son de apariencia, le estamos sirviendo a Dios, con todo, o cuando yo pueda, no más cuando no me dan trabajo, pues tengo que ir a la iglesia, por mi modo, entonces me hago, cambio mi, cambio mi, y me hago, verdad, es una decisión, hermano, pensemos, que son dos lugares, aquí la Biblia dice, el que venciera, vamos a vencer, en el nombre de Jesús, estoy llorando, porque me está lloviendo, sobre mojado, siga llorando, pero no me rindo, vamos a boxeador, boxeador, pero no se le ha convencido, ya no mira, pero no se le ha convencido, y muchas veces, nosotros, hermano, como no oramos, no hay un amo, y no buscamos a Dios, a la primera caemos, hermana, y ya no nos levantamos, o hay gente, dentro de la iglesia, a veces, que está buscando un pretexto, para irse al mundo, oye, échale la culpa al poder, pastor, a la poder hermana, y cuando uno ni cuenta, hermano, y uno, y yo, ¿qué hicimos? Al que venciere, amén, aquí vamos a premiar, hermano, aquí el que se inicia, gloria al Señor, en la carrera, hermano, gloria al Señor, van a premiar, al que se quedó, a medias, o al que llega al final, al que llega al final, hermano, todo esfuerzo, tiene su recompensa, gloria al Señor, usted, a usted lo recompensan, a cada viernes, si o no, en su trabajo, o a cada 15 días, ajá, usted dice, ay, valió la pena, se quedó en cheque, pero me esforcé, valió la pena, hice mucho, ¿verdad? Usted dice, valió la pena, mi esfuerzo, levantarme, bien temprano, pasar horas, gloria al Señor, va a valer la pena, si nos esforzamos más, para Dios, la recompensa, que el Señor, nos tiene, hermano, gloria al Señor, pero es, para el que venciere, para que se comprometa, con Dios, no con el hombre, no con el pastor, hay gente, hermano, que está comprometida, más con el pastor, que no con Dios, fíjese, nuestro compromiso, no es con el pastor, ni con los diámonos, ni con los hermanos, nuestro compromiso, es con Dios, amén, a usted no diga, hay que ir al pastor, que no hay culto, que va a decir el pastor, que le puede decir el pastor a usted, el pastor no lo podía amarrar, y traerlo a él, a ser malo, a la iglesia, no, eso no lo podemos hacer nosotros, gloria al Señor, su compromiso, usted quiere decir, ay Señor, usted está aquí, porque usted ama a Dios, y ama a su salvación, y porque usted tiene que tomar, una decisión, de servirle a Dios, en las buenas, y en las malas, y dijo, no, acaso, eso lo vamos a amar a Dios, en la abundancia, y en la escasez, que, lo vamos a negar, no hermano, gloria al Señor, vamos a amar a Dios, en todo tiempo, gloria al Señor, entonces, para los que venzan, en el versículo, gloria al Señor, 8, dice, pero los cobardes, hay algún cobardes aquí hermano, no vinieron, ¿verdad? hermano, ningún cobarde, entrará al reino de los cielos, tenemos que ser, suficientemente valientes, agarren un coraje hermano, así como cuando, le grita a su marido, agarren ese coraje, diablo, mentiroso, usted reprenda, en el nombre de Jesús, amén, espero que aquí, nadie le grite a su esposo, eso, pero los cobardes, incrédulos, hay tanta gente incrédula, que está en la iglesia hermano, y son incrédulos todavía, no creen, no creen, ah, gloria al Señor, los abominables, los homicidas, hermano, los fornicarios, los hechicenos, y ahí hay una lista hermano, lo mentiroso hermano, dice, tendrán, dice, su parte, en el lago, que arde con fuego, y a sufrir, que es la muerte segunda, gloria al Señor, hay dos lugares, en el cual hermanos, ustedes y yo tenemos, que tener, gloria al Señor, una decisión firme, de servirle a Dios, gloria al Señor, esta es la palabra, que el Señor, ponía en mi corazón hermano, uno como, cuando va a predicar, le dice al Señor, dame la palabra Señor, tú sabes la necesidad, de que tenemos necesidad, cuando el Señor, a veces da la palabra, y, no Señor, esta palabra, parece que está, un poquito fuerte Señor, pero, y, y como que el Señor, le dice a uno, bueno y no, que me estabas diciendo, que dame la palabra, la palabra, hermano, hay que atesorarla, los que tienen hijos grandes aquí, lo van a entender, uno, todos los días, aconseja a sus hijos, y uno le dice, hijo, tenga cuidado, miren, manequen con cuidado, no vaya rápido, eh, y, le aconseja a uno, a sus hijos, así es Dios, así es Dios, que nos aconseja, todos los días, a través de su palabra, porque, Él no quiere, el mal para, a nosotros, amén, el único que quiere es, amarnos y salvar vuestra alma, amén, pero dije al principio, la decisión, no la tenemos nosotros, como la bendición, de esta madre, ella, ese era su reino, que uno a su izquierda, y el otro a la derecha, se sentara, con Él, la decisión, es de usted, la decisión, es mía, amar a Dios, con todo nuestro corazón, y servirle, sin excusas, y sin nada, amén, 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 vamos a cerrar nuestros ojos, gloria al Señor, yo no sé, si los hermanos, nos ayudan, a ministrar, o si tenemos, aún, un poquito de tiempo, los hermanos, de la música, tal vez, nos pudieran, allá, un canto, gloria al Señor, y usted, que está en su lugar, recién a sus ojos, su momento, usted sabe, cómo adorar a Dios, entrar en la presencia del Señor, si saben, ese canto, el Espíritu de Dios, está en este lugar, que el Espíritu de Dios se mueve, en el lugar, gloria al Señor, el Espíritu de Dios, gloria al Señor, está en el lugar, está en el lugar, para adorar, tempramente, si usted, está aquí, para liberar, está aquí, para mirar, el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios se mueve, que el Espíritu de Dios se mueve, está en el lugar, aquí está el Espíritu de Dios, santo hermano, el Espíritu de Dios, si ella tiene este lugar, y quien quiera pasar, gloria al Señor, está aquí, está aquí, está aquí, se arma de valor, cuando decirle Señor, Dios reconoce, para liberar, está aquí, para guiar, en el Espíritu de Dios, yo reconozco, que es todo, tan cerca, pero tan lejos, de mi Señor, puede venir, medita sobre nuestro camino, medita sobre nuestro camino, y medita sobre tu vida, mi Señor, puede venir, santo Espíritu de Dios, medita sobre tu camino, el Señor, puede venir, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos, conmigo, que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos, conmigo, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, en el Espíritu de Dios, Siento como la mañana Siento como la mañana Acércate confiadamente En toda la gracia de hoy Acércate confiadamente En el Señor El Señor está aquí Mientras quiere decir Siento como la mañana Mientras están respirando Tienen vida, tienen tiempo Para ponernos a cuenta Con el Señor El Espíritu Santo está aquí Mientras están respirando Ciencias que cuando llegamos Todos adoramos Ahí está el Espíritu Santo Vamos hermanos Vamos hermanos Vamos hermanos Vamos adorando al Señor Aleluya Te leas tu bendición 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 Rehúsa a seguir igual Aleluya 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 Amor Vamos Y cantando Señor En esta canción Están fuertes, todos los precios sabores Aquí está tu pueblo Aquí está todos los bienes hermanos Aquí estamos, tu presencia Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, ministra, vuestra Y esta calle Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Sanando el día Levantando el querido Su luz está aquí Y esta calle Su luz está aquí Sanando el día Levantando el día Su luz está aquí Padre tomando la decisión en estas armas Su luz está aquí Su luz está aquí Santo, Espíritu Santo Él dice cada hermano Él dice cada hermano Él dice cada hermano Que está aquí presente Padre que podamos Señor Mi corazón Mi corazón Mi corazón Él dice cada hermano Mi corazón Él dice cada hermano Mi corazón Él dice cada hermano No daré mi vida a nadie más caer Cuando usted levanta su mano Me está diciendo al Señor No daré mi vida a nadie más caer No daré mi vida a nadie más caer No daré mi vida a nadie más caer Recibe la bendición del Señor Recibe la bendición del Señor No daré mi vida a nadie más caer 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 Alabanza Ahí está Ahí está el Espíritu Santo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Dile que Dile que Necesito Dios Dile que Necesito Dios A veces no puedo Señor A veces no puedo Seguir Señor Dile que Dile que Dile que Escuchar a tu Alabanza Dile que Dile que Dile que Alabanza Cuando Nuestros sueños Que se Hicieron pasando Él sabía La necesidad De este hombre Él sabía Que Lo que necesitaba Era Recobrar la vista Pero Él le preguntó ¿Quién quiere Que haga? Aleluya Muchas veces Dios quiere Escucharte Muchas veces Dios Aleluya Quiere Escuchar Con Lo que Tú Necesitas Aleluya Oh Santo 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 Dile yo no Espíritu Santo Sin ti Yo no Puedo Sin ti Espíritu Santo Aleluya 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 Mi corazón Aleluya Y mi corazón Dios sabe decir Santo Eres Santo Eres Santo Eres Santo Y el corazón ¡Gracias por Dios! 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 ¡Gracias por Dios!